Atención, este artículo contiene spoilers de Spider-Man. No Way Home. No es ningún secreto que Doctor Strange la lió en Spider-Man. No Way Home, ansioso por ayudar a Peter Parker a recuperar su antigua vida, esencialmente rompió el multiverso. Sin embargo, Benedict Cumberbatch está dispuesto a señalar que no todo fue culpa suya. Durante una entrevista con Total Film, el hechicero de Marvel explicó por qué su hechizo salió un poco mal. Sé que todos amamos a Peter Parker, pero podemos rebobinar hasta el punto en que el hechizo se interrumpe algo así como seis veces, dijo. El antiguo hechicero supremo de Marvel ha sido criticado por los fans desde su pequeño percance. En última instancia, muchos fans lo achacan a la arrogancia de Strange, que se sentía un hechicero lo suficientemente poderoso como para que nada pudiera salir mal con su hechizo. Aunque puede haber algo de verdad en ese pensamiento, parece que Cumberbatch cree que se trataba más bien de un equilibrio de probabilidades. Creo que es demasiado fácil escribir algo como, va a tener que pagar por su arrogancia. En realidad, no todo es arrogancia, dijo. Creo que parte de ello es un riesgo muy calculado, pero veremos a dónde le lleva en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Como era de esperar, Doctor Strange en el multiverso de la locura se adentra aún más en el multiverso, y parece que está a punto de sacudir todo el UCM en el proceso. Es una locura, sin duda, lo que ocurre en nuestra película. Añadió. Es bastante completo. Y es grande, tío. Es muy, muy ambicioso. Y si la sacamos adelante, creo que podría ser una de las mayores películas de Marvel que hemos visto hasta ahora. Ciertamente, tan grande como No Way Home, según Cumberbatch. Por supuesto, con Iron Man y el Capitán América fuera de servicio, los fans se preguntan si el Doctor Strange liderará pronto a los Vengadores. Kevin Feige lo llamó recientemente el ancla del UCM y con los nuevos héroes que cruzan entre mundos, parece que el universo lo va a necesitar. Doctor Strange en el multiverso de la locura está protagonizada por Benedict Cumberbatch, junto a Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata. Les acompañan Chuetel Ejifor, Benedict Wong, Rachel McAdams y Xochitl Gómez. Sam Raimi dirige la película a partir de un guión de Michael Waldron, basado en los personajes creados por las leyendas del cómic Steve Ditko y Stan Lee.